¿Qué es el Código Riesgo Suicidio Cataluña? ¿Qué es el Código Riesgo? Se produce una escalada, un proceso de escalada que puede conducir a un suicidio consumado. Por tanto es muy importante que esa persona tenga la oportunidad de recibir una atención especializada en salud mental que le ayude a superar esa situación y a mantenerse estable en el futuro. Por eso es importante y en Cataluña lo hemos logrado a través del Código Riesgo Suicidio Cataluña que ha permitido monitorizar a estos pacientes, a estas personas que han sobrevivido a una tentativa y ofrecerles una atención priorizada después de la alta hospitalaria. Hasta el momento en que se aplicó el Código Riesgo Suicidio una persona que venía a urgencias por una tentativa de suicidio, aunque se le daba una visita para visitarse con un especialista apenas cumplía esa visita en un 20% de los casos. Desde que aplicamos el Código Riesgo Suicidio, que básicamente consiste en hacer un seguimiento digamos exhaustivo, una gestión de casos, enfermera de los casos aseguramos que esa persona tenga la oportunidad de recibir un tratamiento especializado después del momento de la alta. Si el caso es muy grave y queda ingresado, pues se trata durante el ingreso pero en la mayoría de los casos piensa que hay una incidencia de tentativas de suicidio de 90 casos por 100.000 habitantes y año. Es imposible que todos estos casos se ingresen, es más, no sería adecuado, es contraproducente y por tanto de esto a darle una simple visita, pues hay una gran distancia. Entonces el origen está en aplicar esa estrategia del European Alliance and Depression que es la estrategia europea de prevención del suicidio en un grupo de riesgo que era la población que ha sobrevido una tentativa. Y yo diría que existen tratamientos muy eficaces para prevenir el suicidio si se aplican de una forma simultánea e integrada y sostenida en el tiempo. Básicamente hay dos estrategias que aplicadas de forma simultánea contribuyen a reducir el riesgo de suicidio. Desde el ámbito de la salud, de la atención directa de la salud detectar y tratar la enfermedad mental de una forma más eficaz básicamente la depresión contando con la atención primaria es esencial. Tenemos que mantener accesible a nuestro sistema sanitario a las personas que están en situación de riesgo o con enfermedad mental y asegurar una continuidad asistencial y una adherencia al tratamiento especialmente los tratamientos farmacológicos que muchas veces se abandonan de una forma inadecuada y evitando que tengan esa capacidad de prevenir. De hecho se sabe que en la mayoría de los países hay una asociación directa entre la tasa de consumo de antidepresivos y la tasa de suicidio. Cuando se disminuye la tasa de consumo de antidepresivos aumenta la tasa de suicidio incluido en jóvenes. Por tanto, es muy importante mantener la continuidad asistencial. Detectar y tratar también el consumo de sustancias, fundamentalmente el alcoholismo y en situaciones de especial riesgo, de estrés agudo, tener una vigilancia especial. Este código permite hacer investigación, hacer un seguimiento exhaustivo de los casos y prevenir los reintentos, que es básicamente el objetivo del código de suicidio y en última instancia prevenir el suicidio consumado. Hay dos metaanálisis recientes que demuestran que aplicando esta estrategia se reducen las tentativas y se reduce también la muerte por suicidio. O sea, no hacerlo realmente no es una opción. Gracias. 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 Gracias.